Muchas gracias amigos de Grupo Mi Radio Televisión. Los ciudadanos de este distrito que van a realizar su trámite para la nueva credencial de elector han mostrado muy poca importancia y respuesta ante el Registro Federal de Electores en lo que se refiere a que si desea o no que aparezca su domicilio en la credencial de elector. Solo el 5% de los ciudadanos ha tenido a bien en no aceptar que su domicilio vaya visible en la credencial del Instituto Federal de Elector. Así lo da a conocer Carlos Ramírez Montelongo, encargado del despacho del Registro Federal de Electores en este distrito. Se le pregunta al ciudadano, cada trámite, la persona que está en el módulo le pregunta si desea o no que su domicilio venga de manera visible en la credencial. La respuesta de la ciudadanía ha sido muy baja para aquellas credenciales que no desean que aparezca su credencial. Estaríamos hablando de un máximo, un 5% de ciudadanos que son los que solicitan este tipo de trámites sin domicilio visible. En ese mismo sentido indicó que la credencial del ciudadano que no venga con la dirección visible podrá ejercer su voto cuando sean las elecciones locales, estatales y federales y que servirá como identificación oficial, pero para los trámites fiscales, bancarios u otras dependencias quedará a criterio de cada institución por la cuestión de la dirección del ciudadano. Bueno, eso ya queda a consideración de las instituciones, cada institución tiene sus propias reglas, sus propios requisitos y ya quedaría a criterio de ellos. Hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido ninguna información en cuanto a nuevos convenios con instituciones públicas y con los bancos, en qué sentido va a ser la atención a ese tipo de credenciales. Hasta aquí con la información desde Estorbe Cañera para Grupo Mi Radio Televisión, reportó Néstor Ortiz. Gracias. 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 Gracias.